Para disfrazar el suelo, que hace malo de la guerra Cerca de los árboles sin tierra y sin raíces Con la espalda en tu vecina Con razón y paz Déjenme dar y pedir paciencia Derramándose en cristal Cerca de los árboles sin tierra y sin raíces Cerca de los árboles sin tierra y sin raíces